Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto de este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos cuenta San Marcos que estaba Jesús con sus discípulos caminando por el templo de Jerusalén. Y en eso se le acercaron los sumos sacerdotes, o los escribas y los ancianos. Y le hicieron la siguiente pregunta. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Claro, los sumos sacerdotes y los escribas están sorprendidos por lo que ven. El Señor realiza curaciones, grandes milagros, grandes discursos. Sus palabras son palabras que no son pronunciadas por cualquiera, que tienen un valor muy especial. Pero claro, su sorpresa no les lleva a creer. Se maravillan, pero no terminan de creer, o no creen. Pero sienten curiosidad por ver qué dice de sí mismo. ¿Quién le ha enviado? ¿Qué autoridad tiene? Y es verdad, Señor. ¿Tú qué autoridad tienes? ¿Qué autoridad tienes para hacer todo lo que haces? Porque la autoridad, la autoritas, es la capacidad moral de pronunciar un juicio cualificado, una afirmación válida, que tenga un valor. El premio Nobel de Química es en principio una autoridad en química. Lo que diga sobre química, yo que no tengo ni idea de química, lo tendré, por supuesto, bastante en cuenta. Aunque no sé si lo entenderé. Pero, claro, Señor, tú no nos hablas de química. Podrías darnos, por supuesto, una masterclass de química y de lo que fuera. Pero, tú, de lo que nos hablas es de las verdades eternas. ¿Por qué te piden, Señor, estos escribas, explicaciones? ¿Por qué exigen que desveles tu identidad? ¿De dónde vienes? ¿Quién te envía? Porque, como te dijo Nicodemo en ese encuentro nocturno, así a escondidas, nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Si no cuenta con la autoridad de Dios. Si, en definitiva, su juicio no es válido. Esos sumos sacerdotes, esos doctores de la ley, no son tan torpes para no darse cuenta de que tú, Señor, no estás hablando de química, sino que estás hablando al corazón del hombre. Y estás hablando de su destino. Del lugar a donde debe dirigirse si pretende ser feliz. Por eso aquellos judíos se escandalizan. Por eso buscan explicaciones. Por eso te quieren condenar, Señor. Y su problema no es otro, sino la falta de fe. Porque he aquí tu respuesta, Señor. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha ordenado lo que tengo que decir y hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Tú, Señor, estás hablando de cosas eternas. Tú eres esa fuente de agua que nos hace saltar hasta la vida eterna. Tú no dices otra cosa, sino lo que has oído al Padre. Lo que has visto al Padre. Tú das testimonio de lo que has oído. Según me lo ha dicho el Padre, así lo hablo. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Tú quién crees que es Jesús? ¿De dónde crees que le viene su autoridad? Dile tú también, compedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esa es tu autoridad, Señor. De ahí viene toda tu autoridad. Eres el Hijo de Dios. Y enseguida, esas palabras de Jesús. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Bienaventurado tú, Simón, porque no ves ya con los ojos de la carne, sino con los ojos de Dios. Por eso Cristo te otorgó su autoridad. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero entonces, Señor, ¿qué clase de autoridad es esa? Claro, el origen de esta palabra, el origen de la palabra autoridad, se relaciona con aquello que da ahora algo, aquello que acrecienta, que hace aumentar. En definitiva, la autoridad es algo que hace mejor al otro, que está, por tanto, al servicio del otro. Solo basta pensar quién tiene autoridad sobre nosotros, de quién nos fiamos, a quién hacemos caso, a quién seguimos. Evidentemente, si se trata de un tema técnico o profesional, acudiremos, pues como hemos dicho antes, al experto en esa materia, al que sabe sobre el asunto. Pero cuando se trata de temas que tocan nuestro corazón, que tocan el núcleo mismo de nuestro ser humano, temas eternos, entonces la autoridad es la persona que nos quiere, la persona que nos conoce y nos ama, la que quiere nuestro bien. Por tanto, la persona que nos exige, que ejerce su autoridad. Escuché hace poco de una chica adolescente que pensaba que sus padres no la querían. Y cuando alguien le preguntó por qué pensaba eso, ella contestó, porque me dejan hacer siempre lo que me da la gana. Tú, Señor, nos exiges, nos enseñas el camino que hemos de seguir para ser felices y al mismo tiempo nos animas, nos das tu gracia. ¿Cuál es, por tanto, tu autoridad, Señor? Tu autoridad es el amor. Tú eres sabio, Señor, tú eres fuerte, nada se te resiste, pero tu autoridad es tu amor. Si el hombre se rinde a tus mandatos, si el hombre se entrega a tus deseos, es porque le amas infinitamente. Tu autoridad, Señor, nos hace crecer, nos mejora, nos engrandece, porque nos llenamos de ti. Tu autoridad está enteramente a nuestro servicio. Porque tú, Señor, no has venido a ser servido, sino a servir. Ese es tu testimonio, esa es tu autoridad. Y lo mismo, Señor, que otorgaste tu autoridad a Pedro, por eso le dijiste aquello de que cuando era más joven se vestía y andaba por donde quería, pero cuando fuera viejo extendería las manos y otro le vestiría y le llevaría a donde no quisiera. Es decir, que a partir de entonces su vida se iba a convertir en servicio. Su autoridad era servir a los demás, etc. Pues así también, Señor, nos lo dices a nosotros. Ese es tu mandamiento. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Servíos. En eso consiste vuestra autoridad. De eso habéis de dar testimonio. El cardenal Van Thuan, que pasó 13 años de su vida preso en una cárcel de Vietnam, gran parte de los cuales fueron en régimen de aislamiento, precisamente por ejercer su autoridad de obispo, por dar testimonio del amor de Cristo, pues bien, fue finalmente liberado y exiliado en Roma. Y en 1999, el Papa Juan Pablo II le preguntó si podría predicar los ejercicios espirituales del Papa. A lo cual él respondió, Santo Padre, no sé qué decir, la verdad, estoy sorprendido. Podría hablar quizá de la esperanza. Y el Papa le contestó, traiga su testimonio. Esa era su autoridad. La autoridad del simpático cardenal vietnamita consistía en que había pasado 13 años, en realidad, toda una vida, padeciendo por Cristo, sirviendo las almas, amando los corazones, como los amó Cristo. De ahí que muchos de sus carceleros se convirtieran, se hicieran cristianos, al ver la fe y la esperanza de este hombre de Dios, cuya autoridad no sólo no había menguado en la cárcel, sino que había crecido portentosamente. Señor, también creo yo, para mí, esa autoridad, la autoridad que viene de lo alto, la autoridad del amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Gracias.